El reconocido actor español está ingresado desde el pasado jueves en la UCI del Hospital Madrileño Gregorio Marañón. El reconocido actor español, Antonio Resines, continúa ingresado en la UCI del Hospital Madrileño Gregorio Marañón, donde se encuentra internado desde el pasado jueves. El actor, de 67 años de edad, ingresó con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía bilateral con pronóstico grave, según informa el programa de Telecinco ya es mediodía. En el momento del ingreso, Resines se encontraba consciente, sin precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia alto flujo. En el último parte, que ha sido dado a conocer este mismo viernes en la víspera de Nochebuena, se ha informado de que Antonio Resines continúa en la unidad de cuidados intensivos, y que su estado es estable dentro de la gravedad. En este sentido, continúa consciente y sin ventilación mecánica el asunto de la tercera vacuna. Nada más saltar la noticia se dijo que el actor cántabro había recibido ya la tercera dosis de refuerzo. Horas después, la familia aclaró que solo había recibido dos pinchazos y que la tercera dosis la iba a recibir el 19 de diciembre, dos días después de dar positivo. Además, la familia reconoce que Resines es un férreo defensor de la vacunación para todo el mundo. El popular artista, ganador de un Goya al Mejor Actor en 1998, nació en Torrelavega, Cantabria, el 7 de agosto de 1954. Entre sus actuales proyectos, Resines es uno de los actores de la tercera entrega de Padre No hay más que uno, de Santiago Segura, a la que se había incorporado en el papel de abuelo y que empezó a rodarse en Madrid el pasado día 16. Además, está grabando la serie Sentimos las molestias, con Miguel Reyán tras su ingreso, varios han sido los rostros conocidos que han querido mandar un mensaje de ánimo al veterano actor, entre ellos el presentador de Mediaset, Iker Jiménez. En este sentido, el presentador Horizonte ha querido desvelar que el actor le ha respondido, algo que le ha quitado preocupación sobre su estado de salud, ya que se encuentra con comunicado a través de las nuevas tecnologías, yo he mandado un escrito a Antonio Resines, ese fenómeno, y me ha respondido muy amable Antonio. Yo soy un gran admirador y creo que él nos ve tan bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando ves que responde y que está bien pues te entra un alivio. Seguro que Antonio Seil de esto. Cantabro durísimo. No va a tener ningún problema. Te mandamos todo el ánimo Antonio. El caso de Resines refleja la gran incidencia que el virus está volviendo a tener en nuestra sociedad, a causa de la irrupción de la variante Omicron. Por ello, es importante mantener siempre las normas de control y seguridad individual, necesarias para evitar la propagación del virus sobre todo en estos momentos de reuniones familiares con motivo de las fechas navideñas. Gracias. 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 Gracias.